La automotriz coreana Kia actualiza dos de sus principales productos, el SUV Soul y el elegante sedán mediano Cerato. Con importantes modificaciones, tanto estéticas como tecnológicas, estas dos bellezas asiáticas llegan a nuestro país. Y si querés conocerlas a fondo, no te pierdas el siguiente informe. La filial argentina de Kia Motors anunció el arribo de los nuevos Soul y Cerato al mercado nacional, la segunda generación del Soul y la tercera del modelo Cerato. Tanto el nuevo Soul como el nuevo Cerato siguen los lineamientos estéticos actuales de la marca, ideados por el alemán Peter Schreier. Esa característica de vehículo nórdico puede observarse con más claridad en el Cerato, ya que el Soul tiene un diseño más fiel a su origen oriental. Ambos modelos se ofrecen con un único motor naftero de características similares, manteniendo los 1.6 litros de cilindrada, pero de 124 caballos para el Soul y de 130 caballos en el Cerato. Los dos modelos cuentan con la opción de una caja manual o una automática de 6 velocidades. En ambos casos, se observa un incremento a la distancia entre ejes, pasando de 2.550 milímetros a 2.570 milímetros en el Soul y de 2.650 milímetros a 2.700 milímetros en el Cerato. Fernando Machado, supervisor de producto de Kia Argentina, opinó sobre este doble lanzamiento. El Soul es un vehículo moderno y orientado a un público joven y amante de la tecnología, que ha creado un nuevo segmento en el mercado argentino. Tendrá características más cercanas a las de un SUV, pero con detalles deportivos y lujosos. En tanto, el Cerato es el equilibrio perfecto entre diseño, vanguardia, precio y seguridad. Uno de los puntos fuertes de los dos modelos, además de la garantía que mencionaremos más adelante en este informe, es el equipamiento. El Soul ofrece dirección eléctrica, control de velocidad crucero, tres modos de conducción distintas, audio con CD, MP3, USB y Bluetooth, pantalla táctil con cámara de retroceso y techo panorámico, entre otros. Mientras que el Cerato cuenta con tablero LCD, comparte los mismos tres modos de conducción, el control de velocidad crucero, el sistema de audio, los airbags y el anclaje ISOFIX del Soul. Pero, se diferencia por su control de estabilidad, control de tracción y el sistema de asistencia en subidas. Los precios parten desde 29.300 dólares para el Soul y desde 29.200 dólares para el Cerato. En ambos casos, la opción con caja automática reporta un incremento de 1.000 dólares en el precio. Ambos productos llegan importados desde Corea del Sur y, como dijimos anteriormente, la garantía de 5 años o 100.000 kilómetros es uno de sus puntos más fuertes, ya que es un lapso interesante de tiempo y no tan común, todavía, en los vehículos que se comercializan en Argentina.